Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Facundo, administrador de Sneaker House Argentina y a continuación les traigo un nuevo episodio de la Hora Sneaker Podcast. En el día de hoy hablaremos con Leonardo Ferri, periodista y escritor para el diario La Nación. Anteriormente colaborando para Página 12 y la edición local de la revista Rolling Stone. Ha publicado textos en las revistas Playboy, El Planeta Urbano, Hecho en Buenos Aires y Orsay. Además es el creador del libro Zapatillas, historias de moda, deporte y consumo, donde cuenta historias, anécdotas, diseño y tendencias sobre uno de los fenómenos culturales y de consumo que supera, trasciende épocas, costumbres y generaciones. Ya estamos en contacto con él. Hola Leo, ¿cómo estás? Facu, ¿qué tal? ¿Cómo va? Me imagino en situación ahora de cuarentena, ¿cómo va ese tema de estar en casa y cuidar a toda la familia? Y ahora estoy, sí, estamos todos medio cerrados. Me daba risa porque hoy me puse un pantalón largo solamente para venir acá y ponerme en situación de estar trabajando, hacer algo distinto. Así que llevándolo. Muchos dicen que es bueno eso, porque si no es como trabajar en pijamas y está complicado el tema. No, tal cual. No, en pijamas nunca, pero al menos ahora pantalón largo y jean y en las zapatillas. Claro. Bueno Leo, la gente te conoce claramente por ser uno de los primeros que escribió sobre las zapatillas acá en el país y haciendo un poco de research vimos que tu libro estaba enfocado para todo el mundo, para todo el país, para todo aquel que quiera leer, que les guste leer y un tema tan especial con las zapatillas y no solo para los coleccionistas o los sneakerheads como nosotros. ¿Esa siempre fue la idea desde el minuto cero en que decidiste arrancar con el libro? Sí, sí, esa fue la idea. Primero, Noblesa obliga a decir que yo no soy uno de los primeros, sino que hay mucha gente que escribió antes que yo sobre zapatillas, que son los que muchos de ellos yo los consulté para hacer el libro. Lo que hice fue convertir esto en un formato de libro para el público amplio. No me parecía que había que escribir para el que ya conoce. Había que escribir para el que ya conoce, pero también para la gente que no tiene absolutamente idea de lo que se pone en los pies. Muchas veces se dirige en función del precio, del color, de la marca, de lo que se consigue. Y me parecía que hay un montón de gente que consume zapatillas. La verdad es que no conozco a nadie, que no le gustan las zapatillas. Siempre en distintas medidas, pero a todos nos gustan las zapatillas. Y me parecía que no había nada que le hable a todos. Había cosas muy orientadas a los fanáticos. Y me parecía que las zapatillas es un concepto o es algo que conecta muchísimas más cosas de las que pensamos. Y me pareció que utilizar a las zapatillas como hilo conector para hablar de historia, de moda, de diseño, de escritura pop, de deporte, era una buena excusa como para escribir. Bueno, es entendible claramente todo ese research que hicimos sobre que nos definiste perfectamente cómo vos querías y cuál era tu idea sobre a qué público apuntar con este libro. Y claramente, como lo dijiste muy bien, es para todos. Mi pregunta ahora es, ¿tiene que haber un momento en el que te nació mucho el tema del gusto y de perseguir y de buscar todo lo que es el tema de las zapatillas? ¿Recordás más o menos cuándo es que dijiste, me gusta esto, me gustan los modelos que van llegando, me gusta interesarme más en el tema? Sí, me acuerdo que fue el periodismo un poco el que me fue acercando con personas, ¿no? Una persona que laburaba en una marca y después fui conociendo a otras y después aparecía algún tema para tocar en alguna nota del diario y después otra y después otra y siempre lo que me pasaba era que quedaban temas afuera. Entrevistaba a personas o charlaba con gente y me enteraba de cosas y la verdad que no podía poner todo en una nota porque era muchísimo que seguía el tema de la nota del sí. Entonces siempre me iba quedando ahí con cositas, con dudas, con consultas, con un montón de datos que me generaban curiosidad. Ahí es cuando esto de convertir a todas esas cosas en el libro empieza a tomar forma. Las zapatillas me gustaban de antes, pero ni de casualidad ni sabía, la verdad es que antes de, digamos, serían diez años atrás con él, no sabía de zapatillas ni de casualidad. Es algo que fui aprendiendo y solamente tenía como consumidor. Compraba lo que me gustaba, lo que aparecía, lo que no me resultaba cómodo. Aprendí un montón y me fui rodeando de gente que sabía mucho más que yo. Muchas veces el trabajo periodístico se trata de eso, de entrevistar a gente que sabe más que uno para uno poder aprender y escribir en función de lo que aprendió. Claro, aparte algo tenías que usar en los pies, por eso justamente ahí ese tema de las zapatillas están para usarlas y se arranca con este tema de los modelos exclusivos, de los modelos con lanzamiento en general. Son un montón de circunstancias que después se ponen dando con el tiempo. Yo soy de los que piensan que las zapatillas son para usarlas. No tengo pares muertos en el placar, no hay esto de comprar dos, uno para usar y uno para guardar. Eso para mí no existe de ninguna manera. De hecho, me enteré que existía en su momento y me causó mucha gracia, pero... Existe, existe acá en el país. Sí, claro que existe. Acá en el país hay mucha gente que tiene más pares sin estrenar que estrenados. Por eso, yo cuando entrevisté gente, entrevisté cuatro referentes de la movida Snickers, por decirlo de alguna manera, algunos de ellos hacían eso, tienen pares ahí que están sin usar, que tienen cinco años ahí y que valen mucha plata, entiendo por el motivo que no los usan. Pero yo personalmente no lo hago, no es el tipo de consumo que me interesa. Claro, también igual lo que pasa es que hoy los que somos coleccionistas de zapatillas, relacionamos un par muy especial, uno que costó mucho, no solo monetariamente, sino también conseguirlo. Y demás lo relacionamos con momentos que valen la pena usarlos, si así podríamos decirlo. Por ejemplo, hace poco realizamos una juntada y yo me estrené un par que tuve dos, tres meses sin usar. Y colegas y amigos y gente que conocí mediante esta cultura Snickerhead hicieron más o menos lo mismo, o aprovecharon ese momento para lucirse con un buen outfit, con un par de zapas nuevos o con un par de zapas que ya habían usado, pero que es muy exclusivo y de alta gama, por así decirlo. Entonces es como que lo asociamos a momentos únicos. Es que tiene lógica hacerlo de esa manera, porque si vos vas a un evento que es de zapatillas, no te vas a poner cualquier zapatilla. No te vas a poner una zapatilla que usás todos los días para ir a trabajar. Eso tiene lógica y está bien. Yo en realidad lo que hago es que me gustan las zapatillas, pero no me compro nada de esas, nada que sea exclusivo, nada que no pueda usar en el día a día. Porque sí, para mí el consumo de algo que me gusta es para tenerlo, no para tirarlo y nada más, es para utilizarlo. Claro. Bueno, y continuando así con el tema del libro, de tu idea llevada a cabo y demás, queremos saber un poco lo que fue el proyecto de creación. ¿Qué tiempo tomaste? ¿A quién acudiste? Tus fuentes y personas a las que te dieron una mano con el tema de la creación y finalización de un libro dedicado a las zapatillas y al consumo, como vos lo mencionaste bien en el título. Bien. El libro entre que se presentó la idea en la editorial y que salió publicado, llevó más o menos un año. Yo cuando presento la idea en la editorial no tenía en la mente de qué tenía que tratarse, pero no había escrito. Entonces, una vez que me dicen sí, hagámoslo, me pongo a trabajar, tenía en claro que tenía que hacer un libro con fotos, porque no quería que si hablo de un modelo de zapatilla, una persona no pueda, tenga que ir a Google para saber de qué estamos hablando. Entonces, menos de determinados modelos quería tener imágenes, y para eso recurrí a las marcas, para pedirles de sus bancos de imágenes fotos de cada uno de los modelos que yo les pedía. A la vez, otra cosa que tenía en claro era que no quería que sea un libro sobre marcas, ninguna en particular, ni todas, porque no quería que haya una exclusividad con ninguna. Me parece que hubiera perdido, el libro hubiera sido malo en ese sentido. Si yo quiero contar la historia de Nike, es una cosa, la historia de Díaz es otra cosa, pero si quiero hablar de la historia de zapatillas, y las necesito un poco a todas, en ese sentido. Cuando les acerco el proyecto, digamos, y me reúno con cada una de ellas, algunas se prenden enseguida, otras no tanto, algunas ya me conocían, otras no me conocían. Entonces, entiendo también que las marcas trabajan mucho para el hoy y ahora, las redes sociales, que es lo que mueve el deseo, digamos, de los consumidores, son instantáneas. Entonces, presentar yo un proyecto para un libro que iba a salir dentro de un año, era como que yo no estaba en agenda, y eso yo lo tuve claro. Pero, aún así, por ejemplo, Congress y New Balance, me dijeron, bueno, Leo, vos querés hablar con alguien, avisanos y vemos que podemos conseguir. Entonces, aproveché un viaje que tenía a Nueva York, por invitación de Casio, o sea, por otro tema, y acordé ir a Boston a hacer un par de entrevistas. Boston es como una pequeña meca de las zapatillas, como lo es Portland, de la otra posta de Boston. En Boston están las centrales de Converse, de New Balance, de Reebok, de Puma, de Brooks. O sea, es como un gran semillero de talentos. Cuando estoy ahí entrevistando gente, le pregunto por qué Boston, me explican que es porque al estar cerca de Harvard y de MIT, que tiene muchas carreras relacionadas con diseño, es un lugar de talentos. Entonces, es mucho más fácil contratar a alguien que recién se gradúa o que todavía está estudiando, que hacerlo en otra ciudad y que esa persona se tenga que trasladar. Entonces viajé a Boston, como les decía, y entrevisté a uno de los diseñadores, al jefe de diseño de calzado de Converse, que es el tipo que, de alguna manera, lleva el futuro de las zapatillas más antiguas que conocemos hoy, ¿no? Él diseñó la Chastos, que es una de mis zapatillas favoritas, y para eso empleó la tecnología de Nike, porque, como sabemos, Converse subsidiaría de Nike, al menos en los Estados Unidos. Y después fui al mismo día, me acuerdo, que estuve ahí en Boston, estuve un día y medio, y fui a la mañana a Converse y a la tarde a New Balance. En New Balance entrevisté al diseñador de Performance, no tenía nada que ver con moda, sino con una cuestión más de tecnología y de rendimiento deportivo, y entrevisté a un ejecutivo de la marca que hace 41 años, en ese momento, que estaba, que había vivido gran parte de toda la historia de la marca, de la historia moderna de la marca, ¿no? Desde los 70, que fue en la fiesta del Rani, en adelante. Después acá en la Argentina entrevisté a un montón de personas que, como dije antes, consideré yo que eran de las que yo tenía que aprender, ¿sí? Algunos de ellos son sneakerheads, bueno, algunos de ellos trabajan ahora en alguna compañía, entrevisté al diseñador Paulo Ibarra, uno de los primeros, uno de los que no se charlar, ¿qué más? Tuvo, entrevisté a Quique Marina, que es un, él no diría que le digan blogger, pero él tiene un blog sobre zapatillas, desde hace muchísimo tiempo, es una persona que sabe mucho, que sabe mucho, es esos tipos que recuerdan nombres, modelos, diseños, años y deportistas como nadie. Fue, en total, el libro tiene alrededor de una docena de entrevistas que me ayudaron a entender yo el tema sobre el que estaba escribiendo y después encontrar cuál era la división que yo quería hacer. Sobre diseño, deporte, moda, cultura pop, sobre la cultura local, digamos, y me pareció que era una división correcta como para zapatos. Entrevisté también a Steven Smith, hoy en día es la mano derecha de Kelly West. yo en ese momento, cuando lo entrevisto, era porque él había creado una zapatilla muy emblemática de los 90, que es la Reebok, un zapán Fury, que es una de las primeras zapatillas, sino la primera que, no, la primera en utilizar cámara de aire, cámara de aire no fue, pero sí, uno de los primeros modelos en utilizar cordones y utilizar el aire para lograr un confort. Y entrevisté a un viejo ejecutivo de Adidas, que es el que hizo firmar el primer contrato a Ram DMC con Adidas. Todas esas entrevistas fueron por mail, por supuesto, pero como siempre, siempre a la gente se termina llegando, pero en general estas personas, o al menos mi experiencia, es que con el libro me han tratado mejor afuera del país que acá, en esto de conseguir información, ¿no? Acá fue a veces, en algunos casos, muy difícil que me contegen o que me den bola, y si yo lo escribía en mail a Steven Smith, él me lo respondía. Entonces, como que, el tema es mucho más antiguo afuera del país que acá, y también por eso, en parte, es que se lo respete un poco más. La verdad que me sorprende la cantidad de entrevistas, pero también la calidad de los entrevistados. es increíble con la gente que te pudiste reunir. Fue muy bueno este tema de justo coincidir con un viaje y poder estar en las centrales de las marcas, de las primeras marcas del mundo. y me quedo un poquito ahí con lo que mencionás de las Reebok Instapump Fury, que hace poco las reinventaron un poquito de nuevo con la colaboración con Adidas y su tecnología Boost. ¿Qué pensás de estas tecnologías nuevas que vienen apareciendo en el mundo? Ya sea Adidas con el Boost o con el 4D, Nike con el React o con la tecnología Adapt de autoenlazado, Reebok trayendo de nuevo lo que es el Instapump, que es una forma de atar los cordones con aire, algo antes no tan visto. ¿Qué pensás y para dónde va la tecnología y la moda o el diseño del calzado al futuro? A mí me da la sensación de que si el Boost hubiera existido en 1994 cuando salieron las Instapump Fury originales, hubieran usado ese material. Me parece que el tipo de diseño de esa zapatilla y esa tecnología iban perfecta. La verdad que yo no me las pude probar. Ahora cuando vinieron, llegaron muy pocos padres, me habían explicado en el vivo. Tengo las que son amarillas originales, las tengo de una revisión del año pasado. A mí la verdad que, digamos, me parece que todas las tecnologías son buenas y tienen sus virtudes. Me da la sensación que igualmente en cuanto a amortiguación, el que cambió todo fue el Boost. La aparición del Boost elevó la vara de una manera muy distinta a lo que venía sucediendo antes. Antes teníamos materiales de amortiguación muy distintos, desde la amortiguación mecánica de las L.A. Trainer, o esa que no lo sé, que se llamaba X-A-Light, que tenía Reebok, hasta la cámara de aire. Era todo como más mecánico, y después apareció el Lunarlon, y un montón más. Pero el Boost hizo que todo sea un poco mejor. Y es curioso que haya salido eso del lado de la vida, ¿no? Cuando, a veces cuando hablamos de tecnología en zapatillas, es como que instantáneamente pensamos en Nike. Me parece que el Boost hizo que Nike levante su vara también. Las distintas versiones de Nike Zoom, por ejemplo, son muy buenas. O sea, la analogía de amortiguación de Nike, a mí es la que más me gusta. Mejor me sienta a mí. Bien, bueno, el Riat está bueno. El hecho de que las zapatillas puedan fabricarse en cada vez menos piezas, ¿no? Y este tipo de calzado, tipo la NMV, es como una media consuela. Todo eso hizo que, al principio, que las zapatillas sean lindas, no sé si más lindas o menos lindas, pero que sean muy lindas, que sean mucho más baratas de fabricar. Las fábricas de calzado cobran por cada pieza que le tienen que añadir a un calzado. Entonces, si vos vas con un calzado al que hay que coserle 47 piezas, no es lo mismo que a uno que hay que hacerlo con 7 u 8. Todo ese tipo de tecnologías que van en función de utilizar procesos, me parece muy interesante, como también me parece muy interesante esto de la funcionalidad. Me parece que hacia ese lado, hacia donde miran las marcas. Cuando salió la NMV, año 2015, si no me equivoco, la NMV es un acrónimo de nómada, la idea era que sea una zapatilla que te pueda servir para tu vida diaria, pero también para correr, si tenés que correr. Hoy nadie corre con zapatillas NMV, pero sí con las zapatillas que tienen bus. Entonces, por ese lado va. Me parece que cuando vos te dan una zapatilla, si vos tenés que salir de viaje, por ejemplo, pensemos en un viaje hoy que no lo podemos hacer. Tenés que poner tres pares de zapatillas en tu baldica porque ocupan mucho espacio. La NMV podría ser perfectamente una de ellas, porque vos podés caminar todo un día con ellas sin que te rompan los pies y podés elegir otro modelo que esté hecho con alguna tecnología que lo vea impermeable o si llueve y no dejaría de ser una zapatilla. No tendrías que llevarte unas botas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de funcionalidad de que las zapatillas sirvan para distintas ocasiones es hacia donde se mira. A mí no me parece que el futuro esté en cordones autoajustables, la verdad. Todo eso resultaba muy simpático cuando se estrenó Volver el Futuro 2. Ahora, si bien les llevó muchísimos años llevar eso a la realidad, sacarlo de la función y que vos hoy te puedas poner unas zapatillas que se ajustan solas, me parece que es una mirada bastante al pasado. Casi nostálgica. Yo me probé las... No me acuerdo ni el nombre. Estabas hablando, Leo, de las Hyper Adapt de Nike que llegaron hace unos años. Mencionabas que tuviste la oportunidad de probártelas. ¿Qué tal te parecieron? Sí, yo estaba haciendo el libro en ese momento entonces tiene que haber sido año 2018, por ahí, antes de que salga. Y la verdad que es divertido con arte de las zapatillas y que se hacen solas y que hagan ese sonido. Es divertido, es pintoresco y está bueno. Y hasta me sorprendieron que eran cómodas las zapatillas. O sea, no me parecía que era algo que se pudiera usar, pero se podía. No me parece que sea para ahí, para ese lado, para donde pase el futuro. Pero el futuro va más por una cuestión del uso que lo podamos dar. Al final, después de todo, no es tan complicado atarse los cordones, me parece. No sé por qué hay un tema con eso. Así que... Sí, también lo que profundizó Nike con esto fue para la gente que tenía problemas físicos de atarse los cordones, darle esta opción de... y simplemente poner el pie y que la zapatilla se ajuste sola a lo que... a cómo el pie estaba dentro de la misma. ¿Concuerdo? Sí, sí, seguro. ¿Concuerdo? Seguro. Me parece que... Sí, decime. Perdón. Me parece que eso es un problema solucionable de una manera mucho menos fetichista, por decirlo de alguna manera. Tener esa zapatilla no es para una persona que tenga problemas para atarse los cordones, sino para una persona que realmente quiere tener ese objeto. Porque puede ser un objeto de deseo, una zapatilla que se atrasola. Hay soluciones muy prácticas sin cordones que uno podría tener por mucho menos dinero. En ese momento, creo que habían salido y costaban alrededor de 16 mil pesos. era una barbaridad en ese momento. Tuvieron un precio retail de 500 dólares, si me recuerdo, y en ese momento creo que estábamos con el dólar a un poquito más de 20. Así que sí, seguramente se manejaba ese precio. Claro. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Qué sé yo. Hoy la zapatilla esta que vos te la ponés y es como una media, por decirlo de alguna manera, tienen todas las marcas, vienen con y sin cordones, a veces vienen con cordones y no hace falta que los uses. Claro. RAND y MC también las usaban, usaban las Superstar sin cordones. Concuerdo con el tema de las NMD de Adidas y ahí también te saco otro tema para que charlemos un ratito más. Las NMD lo que tienen es que si las usás para ir al gimnasio están perfectos, pero si las usás también con un jean para ir a tomar algo con amigos, no había ningún tipo de problema. O sea, la brecha entre calzado e indumentaria deportiva contra lo que es lo urbano, el tema de salir a la calle y vestirse bien, ir a un evento y demás, medio que se fue borrando con el tiempo. A mi parecer, obviamente, capaz vos tenés otra percepción de eso, pero las marcas últimamente están con los mejores diseñadores del mundo, como por ejemplo Virgil Abloh, el creador de Off-White y el que está colaborando constantemente hace más o menos tres años con Nike. Se puso a hacer ropa y calzado para jugadores de fútbol, para atletas. Este año íbamos a tener los Juegos Olímpicos, lamentablemente se pasaron para el año que viene y él ya había creado una colección para esos atletas que además de su salir a la calle, su ir a tomar a la cerveza es ir a entrenar o competir. Entonces es como que la ropa que ellos usaban tiene que ser la mejor y en este caso la estaba creando uno de los mejores diseñadores del momento. Sí, lo que crea es como una línea de streetwear para deportistas, un poco más profesional para que no la use cualquiera en cualquier lado. No sé, yo la verdad que ¿sabés que cuando fui a a Boston después iba a Nueva York a ese viaje que me habían invitado y en la fiesta era una fiesta en el Mason Square Garden estaba pasando música Virgil Abloh y yo ni la conocía de cara. Voy a ser absolutamente honesto. No sabía que ese que estaba ahí pasando música estaba pasando como una especie de track era Virgil Abloh. Estaba muy tranqui con una camperita de jean, una remera, no, no. Si no hubiera intentado aunque sea acercarme para hacerle alguna pregunta y sumarlo al libro. No sé si me hubiera dado bola. No importa. La zapatella lo que tuvo es una legitimación por un público mucho más amplio que el que tuvo en las décadas pasadas. Y eso es de mucho antes que hubiera sido Virgil Abloh o de muchísimos diseñadores de ahora. Algo que cuento ahí en el libro y que aprendí gracias a unas colegas periodistas de moda que sabían mucho más de moda que yo era que el momento en el 2015 la Stan Smith de Adidas fue la zapatilla más vendida porque un año antes hubo una diseñadora que se llamaba Phoebe Filo que subió a la pasarela a dar su saludo final después de presentar su colección en la semana de la moda de París con unas Stan Smith blancas con la calonera verde las clásicas ella lo que hizo fue tan solo salir 10 segundos a saludar vestida toda de negro con zapatillas blancas pero puso a las zapatillas en un lugar en el que no habían estado no es que el público ahí no sabía nada de zapatillas o no usaba sino que las puso en otro lugar de alguna manera las grandes casas de moda y es algo que hoy vemos con Valenciaga con Dior con no sé con cualquier gran marca de moda es que la zapatilla ya forma parte del vestuario y se puede combinar tranquilamente con cualquier ropa de gala o de fiesta coincido coincido plenamente y volviendo un tema que tiene onda para hacerlo pero claro dentro dentro fíjate que dentro de este año Dior colabora con con Jordan en un hacer Jordan 1 claro Prada con Adidas Prada con Adidas Luis Vuitton fue a buscar a Virgil Ablo y no fue para hacer zapatos o bueno zapatos también hizo pero dentro de todo fue para buscar al público consumidor de sus creaciones que es bastante amplio pero también creó unas sneakers diferentes con la marca Luis Vuitton con el logo Luis Vuitton y que antes capaz era impensado para una marca tan lujosa podría casi decir la más lujosa del mundo tener buscar a esa persona para reinventar su colección su diseño sus ideas lo hicieron a él director creativo de lo que es calzada indumentaria de pero pensemos sí pensemos que desde que pasó esto que te cuento yo de la pasarela en 2014 hasta que Virgil habló se convierte en un nombre importante digamos dentro de la industria de la moda pasaron 5 años y hoy 5 años es mucho más tiempo que hace 25 o 30 entonces en ese momento me da la sensación de que las casas de moda legitimaron a las marcas deportivas y yo no sé si ahora es al revés esto es un debate interesante como para saber o como para discutir el tema sería si no son ahora las marcas deportivas con las que se viste una gran parte de la población de las ciudades del mundo son las que le dan legitimación a las casas de moda que muchas veces diseñaban cosas que después no veíamos en la calle o que quedaban ahí como una noticia en los suplementos de moda ahora es como que los llevan a la práctica los llevan al uso por ahí antes te podías comprar una cartera de Louis Vuitton y vos si la traías para acá para la Argentina no sabés si sacarla a la calle por lo que cuesta entonces quedaba ahí como lo que hablábamos antes ese ítem que lo compras y que no se usa me parece que se acercaron un poco de esta manera a las zapatillas que son un ítem aspiracional muy popular en este momento todavía hoy las zapatillas si bien hay algunas serienes de dotamiento resultan ser ítems muy populares todas las marcas hoy hablamos de Gucci de Dior de Valenciaga y también hablamos de Complot no sé como lo que se te explica en la Argentina todas tienen zapatillas y es porque hay un consumidor dispuesto a comprar zapatillas porque sabe que las puede usar cada vez en más ocasiones es como un círculo vos vas a elegir un calzado que puedas usar la mayoría del tiempo y no comprarte algo para usar una vez ni nada más claro totalmente me quedo con eso de que las marcas deportivas ahora como que esperan solas el llamado de capaz realizar una colaboración o simplemente buscar esperar el llamado un diseñador nuevo tendencioso por así decirlo que quiera hacer algo junto a esa marca y capaz antes Nike o Adidas estaban tras esas marcas lujosas y no estaba el mundo preparado como para ver eso yo creo que hoy está un poco todo más más llano más como que no nos sorprendería que próximamente haya otra otra colaboración así entre una marca deportiva y lujosa porque ya se hizo totalmente de hecho lo de Dior y Nike y Prada y Adidas hasta pareciera que llega un poco tarde a mí particularmente no me parecen muy interesantes ni las Superstars que hizo Prada ni las Jordan que hizo Dior la verdad en cuanto a diseño materiales no parece nada nuevo la verdad parece la misma Superstar que vos podés comprarte hoy que está en cualquier lado hoy y hace 5 años que está en cualquier lado y pero van a tener alguna cosita ahí que dicen que son Dior lo mismo con la Jordan las Jordan las están sacando al igual que hicieron con la Superstar en cualquier color que exista y las de Dior no tienen nada en particular tienen ahí la trama así que los identifica y modificaron ciertas cosas pero hicieron el sur hicieron el sur con el logo de Dior hicieron la suela que es una así celeste medio traslúcida con el nombre de la marca abajo lo que lo que significa también el poder de hacer esto esta colaboración es la percepción de nosotros los coleccionistas de un par que va a tener un valor oficial de tanto dinero y tiene una exclusividad tan tan grande creo que las Jordan 1 High las altas van a tener 8500 pares alrededor del mundo y eso lleva a que se arme un revuelo por el tema no o sea no es un par más que lanzan es algo es una linda nota en el tiempo que queda entre Jordan y Prada capaz el modelo no es el diseño perdón no es el que esperábamos los materiales supuestamente son de primera calidad creo que son las zapatillas fabricadas en Italia y capaz como decía antes el diseño no es tan bueno pero el hecho de esta colaboración deja una marca en el tiempo como por ejemplo no sé si lo pondría a nivel de lo que es el 26 de marzo que es el Air Max Day pero es una es un tema que se va a hablar en un futuro esta colaboración yo creo que sí yo creo que sí por eso es más simbólico que real la zapatilla en sí no no se diferencia en nada de cualquier otra Jordan 1 que vos puedas conseguir porque lo que vos me decías con la trama de Dior y la escuela traslúcida lo puedes encontrar más bien en cualquier otro par de Jordan 1 sí a nivel simbólico es como un poco más importante y se entiende que las marcas ganen con esto en un nivel de exposición y de lo que se llama hype pero a mí me da la sensación de que si vos vas a unir las dos marcas a ver las dos marcas deportivas más importantes del mundo te van a unir con las casas de moda más importantes del mundo podés ponerle un poquito más en hacer algo nuevo y distinto me da la sensación de que ninguna de las dos lo hizo quizás no son tiempos de correr grandes riesgos no me parece que haya demasiadas novedades a nivel diseño pero a nivel marketing sí le sirve perfecto después de todo lo que termina moviendo el mundo lo que se llama clickwear y zapatillas y moda es el marketing así que no han invertido mucho y han sacado redes totalmente ahora ya hablamos un poco más o menos de todas las marcas de las tendencias y demás hay una marca que no tocamos mucho y que en el país tuvo un fuerte crecimiento importante en el presente actual y para para el futuro ¿cuál es tu opinión de Puma? de Puma tanto a nivel nacional como a nivel mundial sus creaciones sus diseños y demás bueno Puma tuvo un 2019 espectacular me parece que en estrategia en ventas y en los productos que trajeron acá a la Argentina y los que no trajeron también se ha ido mucho mejor que a muchas otras digamos Puma de alguna manera había quedado relegada a un tercer cuarto lugar y la verdad es que fue mucho más novedosa de lo que esperábamos me incluyo las colaboraciones que hicieron fueron muy acertadas la de NASA es la que más me gusta ahora hay una nueva de Need for Speed que me parece muy linda muy usable y también que sale del lugar común de una zapatilla común y corriente me parece que revolvieron bien su archivo la línea RS tiene mucho que ver con lo que se usa ahora la zapatilla de los 90 y la están adaptando con colaboraciones y con combinaciones de colores que las hacen lindas fíjate que en 2018 se tejaron los 50 años de la espuma suede y en 2019 ya la espuma suede quedó porque siempre está pero no se le dio bola y se le dio bola a todo esto que estaba diciendo antes fuma además volvió a fabricar calzada de básquet sabemos que las zapatillas de básquet y las running son las que de alguna manera marcaron el camino de las zapatillas de moda que lo hacemos entonces es como que están en un ida y vuelta permanente con su historia y con cosas nuevas que la hizo muy interesante la verdad que estuvo bueno me sumo me suma los elogios para esta marca que que tuvo desde 2018 un 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 crecimiento en el país increíble donde antes nos nos peleábamos entre nike y adidas un poquito de rigo un poquito de converse new balance y demás puma se subió al mismo al mismo auto que todos y está corriendo en las grandes ligas junto junto a todo el resto de las marcas compitiendo bastante bien con todos los lanzamientos que viene lanzando me sumo también a lo que dijiste de revolver en el pasado para traer el presente creo que puma fue de los mejores que diseñó mejor esa idea que se habrán tomado su tiempo pero que le salió mejor esto de buscarlo buscar ese archivo ese producto que salió hace 30 años 30 y pico de años entre una línea de tiempo entre los 80 y los 90 que en su momento fue innovador y volver a traerlo para el día de hoy para el presente con las nuevas tecnologías y con las nuevas innovaciones que tenemos todos es como por ejemplo ir a buscar un teléfono en los años 90 y traerlo hoy para reinventarlo y tenés miles de innovaciones para hacerle desde una pantalla táctil baterías y demás pongo ese ejemplo como para dimensionar todo lo que se puede hacer trayendo un producto de hace 30 años al día de hoy y cambiarlo completamente totalmente totalmente así que bueno para ir finalizando tenemos preparado como un flash así de preguntas que es una opción o la otra o podés explayarte un poquito más en cada una y decir por qué esta opción y por qué y por qué no la otra así que si te parece arrancamos dale nomás a ver bueno la primera pregunta es arranca arranca difícil es Nike o Adidas y yo me siento más cercano a Adidas por una cuestión estética y de gusto personal tengo tengo como 20 de pares de zapatillas de Adidas y 5 o 6 Nike si me puede explotar un poco más por favor los clásicos de ambas de ambas marcas me parecen muy lindos yo en general uso zapatillas clásicas Nike favorita es la Air Force One no tengo una Adidas favorita perdón la NMD quizás pero de las clásicas la Stan Smith mucho más cerca estéticamente y más que nada por eso con Adidas perfecto seguimos con la segunda pregunta y creo que ya sé la respuesta por tu por tu respuesta anterior es aire o boost boost me resulta para mí es lo más cómodo que hay para mis pies yo no tengo los mejores pies entonces hubo un momento en que tuve que curar una cosa que se llama pacific plantar y lo solucioné además de haciendo deporte haciéndolo con boost estar blando todos los días me resultó fundamental las zapatillas con aire encuentro una cuestión más que nada estética me gusta como queda la tapa de aire que se ve y todo eso hablo de la de la 1 de la Air Max 1 todas las escuelas esas que son todas de aire no me resultan cómodas la Air Max 170 no me resulta cómoda tampoco hay varias que no van con manera de cambiar perfecto después la siguiente pregunta es pasar un día entero con el creador de Nike o con el creador de Adidas la ventaja voy a decirte que me gustaría pasar un día y poder charlar y hablar con él con Phil Knight el creador de Nike por el sencillo hecho de que Adidas la muerte básicamente por eso uno es posible y el otro es imposible perfecto perfecto después esta es ya nos metemos en algo un poquito más cómico y la siguiente pregunta dice ¿qué preferís? ¿zapas con olor a pata o que siempre estén sucias? sí pero el olor a pata es una forma de suciedad así que sucias por fuera ah sucias por fuera no soy un fanático de tenerlas limpias todo el tiempo sí están limpias pero no impecables qué difícil eso el olor a pata es muy fácil de combatir así que vamos bueno perfecto después ¿preferirías pisar chicle o pisar caca? chicle chicle es muy fácil lo congelás y sale fácil y pisar mierda es horrible no querés limpiar más la zapas no no cuando limpio cuando pisa el que termina limpiando soy yo y no quiero hacer eso perfecto seguimos entonces en este caso preferirías tener el mismo outfit pero con distintas zapas o tener las mismas zapas y cambiar de outfit de vestimenta a ver el mismo outfit con distintas zapas o cambiar de zapas con el mismo outfit la verdad es que yo me he visto mucho en función del laburo no soy andar luciendo outfits si me importa obviamente pero valoro mucho más la comodidad que dicho esto prefiero estar con el mismo outfit y cambiar las zapas excelente respuesta seguimos esta ya nos metemos en un poco lo que significa para vos el tema de las zapas y te pregunto cuál es a día de hoy tu par preferido que tengas en tu colección bien y por qué hay varias cosas mi zapatilla preferida es la Converse Chuck 2 negra cuando salieron en el año 2000 no me acuerdo si fue 2015 o 2016 fue una modernización de la clásica Chuck Taylor hecha con una plantilla de Lunarlon hizo que las Converse se convierta en una zapatilla que vos puedas utilizar un día sin morir o sea sin que te duran los días me acuerdo que yo en ese momento ya estaba más o menos con saltanía con Converse que son amigos y buena gente los quiero mucho y en ese momento no había pares de cortesía no se repartían ni nada entonces fui y me las compré me acuerdo que salieron 1800 pesos compré en el local de Commerce de Dot y fue en ese momento era mucha plata para mí para mi bolsillo pero las quería tan son las que tengo hoy las negras que tengo hoy son esas tengo también unas rojas y tengo unas que son negras pero que son para lluvia y demás la clásica de lona negra es la única que tengo están bastante castigadas ya porque las usé mucho y es un modelo que Converse dejó de fabricar porque no funcionó no se vendió como esperaban que se venda y lo discontinuaron y a partir de ese momento fue cuando tomaron toda la línea Jack 70 a mí me gusta muchísimo más la Jack 2 que la Jack 70 muchísimo más me parece una mejor zapatilla estéticamente mucho mejor pero bueno si nos quedó algo de ese modelo es la plantilla de Lunar Lone que hoy se la podés sacar a cualquier Jack 2 y se la podés poner a cualquier Jack Taylor y de alguna manera te queda un poquito de esa sensación ese es mi par favorito con tu pequeña excelente excelente es muy muy bueno escuchar lo hablábamos un poquito antes de comenzar este tema de que cada uno encuentra sus sus historias con las zapatillas y sus momentos así que es bueno muy bueno escuchar esta reflexión sobre tu par preferido continuamos con con la siguiente pregunta que es el par que más te haya decepcionado de los que compraste o de los que recibiste de los que tengas en tu tu colección cuál fue el que más te decepcionó uy debería pensar en general lo que no sé si hay un par hay cosas que me decepcionan en las zapatillas y son detalles me decepciona cuando una zapatilla de primera marca de cualquiera Nike Adidas Puma Reebok Vans Converse cualquiera de ellas viene con unos cordones me decepciona porque o se rompen los cordones o se le hacen pelotitas o los querés limpiar y nunca quedan limpio lo que sea me parece que hay veces que vienen con unos cordones horribles que los atás y que te quedan como si fueran duros como si fuera un niño o sea no eso no después lo que me molesta es la mala terminación a veces que tienen algunas zapatillas a veces se nota que está mal cortada la suela o se ve la terminación del pegamento la verdad es que qué sé yo eso es producto de desaccesión y de la falta de control de calidad pero bueno eso es algo que me gusta después hubo pares que pensé que me podían gustar y que no me gustaron pero muchas veces depende del color a mí me dieron una el año pasado que si me las hubieran dado en azul no se las hubiera regalado me dieron las blancas y yo no uso zapatillas blancas ningún parro blanco tengo entonces fue ese tipo de excepción pero una excepción estúpida qué sé yo no sé a veces me gustaría que algunas zapatillas sean más cómodas de lo que son me gustan las ambas la vida pero son durísimas no me las puedo poner lo mismo me pasa con no sé la suel me gusta a veces que si le pongo las zapatillas quedan un poco más más cómodas ese tipo de cuestiones no van tanto con el diseño o algo de eso sino con el uso perfecto es una gran respuesta para dar ya vamos para las últimas dos preguntas y la siguiente se refiere un poco lo que es un poco la experiencia del consumidor entonces te consulto cómo qué preferís y cómo estás comprando hoy en día si comprar en tienda física o comprar online depende un poco la marca la verdad me parece que cuando conoces cuál es tu número en unas zapatillas es súper cómodo comprar en tienda online la verdad que es fácil a veces tenés mejores ofertas lo que hago a veces cuando veo un modelo que me gusta es fijarme los precios porque no siempre están lo mismo en la página oficial de Adidas por ejemplo en Chelsea o en Fisrovia o en Dionisos digamos no sé por qué a veces los precios son diferentes lo que yo hago es aprovechar las oportunidades como yo tengo mis gustos muy definidos sé que es muy poco probable que aparezca un par que tenga mucho hype y que me antes fuera del aire hablábamos de las últimas Yeezy que aparecieron estas color marroncito beige a mí me parecen horribles pero no me no me parece ese Yeezy 350 como un no me parece que el modelo sea horrible parecía feo ese color aún así no tengo Yeezy porque nunca fue el momento cuando digamos si yo hubiera sabido que hoy iban a costar 17 lucas y por ahí cuando salieran las red que son las que me parecen lindas las hubiera comprado pero no sé en ese momento tampoco me parecieron no me arrepiento no me arrepiento no las tengo yo compro aprovechando oportunidades la verdad es que no me gastaría 10 mil pesos en un par de Hermas no me gastaría los 22 mil pesos que cuestan las zapatillas con las bolas de heridas no gastaría 8 lucas en lo que cuesta algunos modelos de Tomate B hoy día me parece también que pagar casi 5 mil pesos por unas compras es un poco mucho entonces lo que hago es esperar ¿sí? porque no tengo el don de la de la paciencia y espero para a que esos modelos bajen y ahí es cuando aparecen a un precio lógico que uno puede pagar más allá de las cuotas la verdad que no me parece que comprar zapatillas en dos en dos las cuotas se compraban otras cosas las zapatillas sí ya ahí meterse pasa que bueno los precios de hoy en día hay algunos que aprovechan lo que lo que significa 12 cuotas sin interés sobre todo porque vienen lanzamientos seguidos y los que son coleccionistas necesitan una manera capaz que de poder tener un plan de pagos un poco más más cómodo para para sus nuevos sus nuevas sus nuevas zapatillas en su colección así que bueno realizada esta pregunta y tu respuesta queda la última que esta puede tener una respuesta muy concreta o capaz una que derive a que dentro de poco suceda algo y dice así ¿vas a escribir un nuevo libro? sí escribir un nuevo libro lo conté en redes sociales perdón pero bueno igual nadie sabe de qué se trata eso sí no voy a decir nada tiene un pequeño una pequeña conexión con zapatillas ¿sí? con la cuestión de la tecnología pero no tiene que ver con zapatillas no va a ser un libro sobre zapatillas pero sí creo que si te interesan algunas de las cuestiones ligadas con las zapatillas te puede interesar esa cosa falta mucho el plan era escribirlo este año por ahí sé así pero ahora mientras estamos en esta cuarentena con todos los cambios de rutina están alterados está siendo un poco difícil aprovechamos para esto lo estamos grabando el 2 de abril de 2020 aprovechamos para decirles a todos los que estén escuchando que se mantengan en sus casas que ayuden a su familia con las cosas con lo del día a día que se laven bien las manos que mantengan todos los cuidados que debemos tener ya que lo que estamos viviendo es un tanto extraño y particular queremos seguir adelante con cada uno con nuestras cosas así que sé que vos Leo estás en tu casa con tu familia respetando esto esta cuarentena obligatoria que totalmente no es tan difícil respetar la cuarentena no es tan complicado no es tan complicado así que muy bien lo dijiste bueno llegamos al final este fue el segundo episodio de la hora sneaker podcast donde tuvimos el honor de hablar con Leo Ferri te queremos agradecer Leo por por el tiempo por la sabiduría que tenés por el conocimiento que brindás y nada esperamos que sea la primer charla de muchas así que te dejamos los últimos minutos para despedirte mandar saludos a alguien muchas gracias por la invitación obviamente creo que más que sabiduría son opiniones formadas como dije antes creo que hay mucha gente que sabe mucho más que yo pero quizás por mis formaciones la manera en que las explico no lo sé creo que donde está todo mejor explicado es en el libro así que teniendo en cuenta los sneakers que no se escuchen que no está dirigido exclusivamente a ellos creo que puede ser una buena continuación de esta charla de bueno Leo de nuevo reitero el agradecimiento así que estamos en contacto espero a los a los oyentes que les haya gustado y suscríbanse al canal de YouTube suscríbanse al canal de Spotify donde subimos semana tras semana los nuevos episodios de la hora sneaker podcast así que les agradecemos a todos y nuevamente a Leo por su tiempo un abrazo a Leo a Leo y a Leo Gracias.